Música Al principio gastamos todo el auto, se me complicó mucho creo que fue el gasto necesario, no lo pudimos alcanzar y bueno, una vez que el auto ya estaba gastado, no lo pudimos aguantar a Alfonso que hizo una buena carrera y nos complicó bastante el ritmo hicimos más gasto de auto y bueno, al final era incontrolable el auto Casi lo perdés en un momento, pisaste la tierra ahí en la entrada a la recta de largada lo tuviste que corregir, ahí fue donde dijiste, bueno, vamos a bajar un poco al ritmo Sí, sabíamos que veníamos complicados, se me complicó bastante la entrada a la recta y al final de recta se me ponía de costado, no lo podía llevar ya no tenía las gomas delanteras y bueno, intentamos aguantar lo máximo que pudimos sobre el final se nos vino bien y nos pasó pero bueno, creo que había que ser inteligente, sumar puntos, pelear el campeonato y nada, creo que ahora podemos lograrlo ¿Te da bronca por no haber podido mantener el segundo lugar? ¿O estás contento por haber entrado al podio? No, muy contento, el viernes estábamos tan complicados estábamos a dos segundos la punta y el equipo trabajó mucho así que si me pedían que firme un podio, firmaba y ahora estoy acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video